Son tantos los desafíos que tenemos por delante que en realidad lo que necesitamos es empezar a tomar acción desde el lugar en el que cada uno de nosotros está, con la flexibilidad que tenemos en el curso. El hecho, bueno, venimos trabajando con Miguel Ángel hace tres años. Hace tres años que venimos trabajando juntos y en este programa ya hace tres años y todos los años me vengo diciendo que tenemos que profundizar, que tenemos que seguir insistiendo porque esta industria, a medida que uno empieza... Yo quiero explicarles rápidamente que es el pacto de su alianza que se inicia en el año 1999 entre las Naciones Unidas y el sector empresarial. No sé cuánto de ustedes saben, pero Naciones Unidas es un organismo intergubernamental que desde su creación se había apoyado fundamentalmente, o teníamos la esperanza fundamentalmente de que el sector gubernamental sea aquel actor que nos ayudara a alcanzar un desarrollo más próspero en el momento como más desarrollo humano, no hablábamos cuando se funda Naciones Unidas del desarrollo soterico. Pero en el año 99 fue Kofi Arran, el anterior secretario general, el que consideró que era importante sellar alguna alianza de colaboración con el sector privado y básicamente lo que le propone el sector privado es que si se quiere convertir en un actor que aporte a la solución de los problemas, es decir, que el sector privado deje de ser parte del problema y pase a ser parte de la solución, debía el sector privado incorporar un conjunto de principios y de valores universales que habían sido consagrados en el centro de la organización y que tenían apoyo universal y que era necesario entonces hacer. Entonces ese pacto obviamente toma la forma, un decálogo de principios que les voy a contar cuáles son y se inicia básicamente un pacto global, que es una iniciativa que lo que busca básicamente es incorporar el concepto de la responsabilidad social corporativa o de la ciudadanía corporativa en el sector privado a través de la creación de una red que lo que busca fundamentalmente es la innovación de creaciones unidas que le piden entonces a las empresas es que implementen y le aseguren a sus grupos de interés a través de un reporte que se tiene que publicar todos los años de forma pública, que es lo que están haciendo para que las empresas tengan un buen cumplimiento de estos títulos. La idea justamente de tratar de que sean líderes, que busquen innovación, que se anticipen, que traigan de desarrollar productos o no, porque entendemos que el mercado los está demandando y van a ser premiados, por ese sentido. El premiado no tiene que ver con la rentabilidad, sino los premios, el reconocimiento, las emociones que sean buenas para ustedes. Si estamos acá, digamos, para estudiarnos el contacto, si tienen alguna duda, les deseo mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!